Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo borrar el historial de Safari en iPhone 14. Para eso, abrimos la aplicación Ajustes y aquí buscamos el navegador Safari. Está aquí, bueno, perdón, Epson News. Abrimos Safari y aquí, más abajo, buscamos la opción de borrar historial y datos de sitios web. Pulsamos aquí, confirmamos. Confirmamos, bueno, de nuevo pulsamos cerrar pestañas y ya está, así acabamos de borrar todos los datos del navegador. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito el comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego acá.